y vamos a probar super esponjosas y ricas hola que tal hoy les voy a hacer unas galletitas exquisitas hechas de coco y canela que son muy fáciles de hacer que estoy aprovechando los residuos de mi leche de coco que hice con leche con coco deshidratado que te voy a poner un enlace directo para que veas como se prepara y siempre quedan los residuos y en lugar de tirarlos es para hacer galletas o panes y en este caso van a ser galletas a la canela y a continuación nos vamos con nuestros ingredientes y tengo 200 gramos de coco molido recuerden que lo licue en el licuador y lo exprimí para sacarle su leche tengo 2 huevos chicos tengo 2 cucharadas de leche condensada light y canela molida al gusto y a continuación nos vamos con nuestro paso a paso y muy bien vamos a agregar lo que viene siendo nuestro coco vamos a agregarle una canela al gusto me encanta el sabor de la canela se me hace súper espléndido se hace rapidísimo en unos minutos completamente rápido vamos a aprovechar agregando nuestras yemas nuestros huevos completos y un poquito de nuestras 2 cucharadas de leche condensada si a caso te quedara muy floja nuestra masa le podrías poner un poquito mas de coco molido o harina de coco si tienes y en caso de que no tuvieras ni uno de los dos y en caso de que no tuvieras ni uno de los dos que fuera este coco medido puedes agregarle harina de avena o avena molida y eso es todo tenemos una charolita y bien aquí lo tenemos al horno al cual se va a 180 grados durante aproximadamente de 10 a 15 minutos de 10 a 12 por ahí tienes que fijarte porque cada uno es diferente programamos nuestro tiempo tiene que oler rico, cocidito veas doraditas las galletas esponjosas significaran que ya están y ya salieron nuestras galletas deliciosas y ahorita te mostraré su última presentación y yo soy Gaby Lai espero que sigan viendo mis videos se suscriban a mi canal para que disfruten de esta receta super super saludables te veo en el siguiente video y muchas gracias espero y los disfrutes conmigo 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 conmigo